hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y nos encontramos en un nuevo vídeo donde vamos a traer novedades o noticias sobre la página que tenemos en pantalla que script o mini game uno de estos negocios para conseguir cripto monedas que tenemos incluidos en llena tus bolsillos uno de los muchos negocios donde podemos generar ingresos sin costes sin inversión y donde tenemos muchas secciones y opciones de conseguir distintas cripto monedas pero en esta ocasión vamos a ver un poco de la última una de las últimas actualizaciones que ha traído y que hace que sea peor un poquito peor este negocio ya que vamos a explicar lo que ha sucedido en este caso han actualizado constantemente que también en game es un negocio que está trayendo nuevas actualizaciones nuevas novedades cambios es una página un poco diferente a lo habitual dentro de las páginas o fauces y en esta ocasión tenemos unas novedades que lo que traen es reducción de cripto monedas como podéis estar viendo aquí ahora mismo tendríamos estas cinco monedas aunque una de ellas es una moneda particular única de la propia página luego tendríamos las monedas que han sido retiradas en esta ocasión que han sido si va inu etéreo bitcoin cash y das la razón por la cual ellos justifican la eliminación y su han suprimido de su página es porque no tienen o no me han visto interés han reducido el interés de los usuarios por esas monedas lo cual han decidido eliminarlas y centrarse en las únicas que tenemos que ese bitcoin dogecoin litecoin y tron esto sinceramente es un paso atrás porque cuantas más monedas más opciones que tengamos más ser mejor para nosotros pero bueno la página sigue funcionando igual dentro de las páginas fauces no estaría dentro de mi top pero siempre es una opción una alternativa buena para conseguir dinero gratis y tiene particularidades como puede ser la minería que tenemos aquí tener minería por ejemplo nos veníamos aquí a dos que ellos la moda que estoy estoy minando y trabajando en que también a partir a raíz de esa eliminación supresión de esas monedas que hemos explicado podríamos minar y tendríamos opciones de hacer tareas vamos a cerrar esto de por aquí y aquí tendríamos diferentes opciones como puede ser mandar aquí drones o movernos dentro de este mapa para conseguir recompensa de minería de cripto monedas aquí tenéis un mapa grandísimo donde podemos incluso movernos seleccionar una u otra para eso para mover el drone para conseguir una recompensa y luego tendríamos por aquí la sección de tareas por ejemplo de trabajo donde podemos hacer recompensas por ejemplo vamos aquí siempre es al máximo del nivel que tengamos que yo soy nivel 19 y sería 190 en este caso daríamos aquí a empezar y para cobrar lo mismo vendríamos aquí podríamos a cobrar pero la cuestión es que la página ha empeorado un poquito más y tienes intención de ganar una de estas monedas que han eliminado como pueden ser si va y no que es una de las monedas que yo más recomiendo a pesar de ser una de las monedas más criticadas yo creo que es una de las opciones que nunca podemos dejar pasar ya que el futuro siempre lo he dicho el futuro no está escrito y el futuro nos puede dar una gran sorpresa así que es mejor estar preparados que actuar en un momento en el que ya es tarde bueno pues la novedad como os he explicado novedades en cripto mini game una página que sigue funcionando pero que nos han quitado monedas para retirar así que está traemos estas pequeñas novedades es una página que de vez en cuando me gusta traer información y que conozcáis que está sucediendo porque de un día para otro casi que cambia la página por completo bueno nos vamos despidiendo desde aquí sin antes recordar que tenéis llena tus bolsillos punto com mi blog entrar tenéis información gratuita de guías tutoriales noticias nuevas páginas pruebas de pago guía buscador de negocios online para tu país donde pinchas en la bandera de tu país y tienes acceso a todos los negocios varios y sin restricciones y bien llega tus bolsillos en el canal de youtube puedes suscribirte para tener más información no tiene ningún coste y además dará la campana para que te notifique en el momento en el que haya una nuevo vídeo y puedas ver de qué estamos hablando nos vamos viendo de más vídeos aquí en tira tus bolsillos adiós